Hola, yo soy Raquel y el día de hoy estoy muy emocionada de anunciarles el especial de Halloween de este año. Como probablemente saben, esta época es mi favorita y todos los años desde que tengo este canal procuro hacer un especial que dura todo el mes. Para este año voy a estar sacando videos cada tercer día en los que encontrarán reseñas, book tags, tutoriales y unas que otras cositas que les tengo preparadas, algunas sorpresas. Y pues estoy muy emocionada de anunciarlo, básicamente este es el primer video, pero para no dejarles nada más con esto tan cortito también les voy a contar un poco de cuál sería mi TBR para este mes, cuáles son más o menos los libros que planeo leer. La verdad es que espero alcanzar a leerlos todos, no estoy haciendo algo tan ambiciosa como normalmente lo soy, porque pues estoy tomando en cuenta el ritmo que he tenido últimamente en cuanto a lecturas. Los dos libros que definitivamente voy a estar leyendo van a ser Harry Potter y La Orden de Phoenix y Harry Potter y El Misterio del Príncipe, que son los libros 5 y 6 de esta saga para la actividad que estamos haciendo de Apple Lane y de Ensayos de Abril de Volver a Hogwarts, en la que estamos releyendo la saga y justamente estos dos libros son los que tocan durante el mes de octubre. Si quieren saber más les recomiendo que vayan a checar las redes sociales porque está muy muy padre lo que estamos haciendo, estamos obteniendo actividades y dinámicas en redes sociales y también en un círculo de lectura en la Biblioteca de Esconcelos. Entonces pues definitivamente voy a leer esos dos libros. Otro libro que también voy a leer definitivamente va a ser Ritos Honorarios de Hannah Kent, que es la lectura del mes de octubre de Libros Before Tipos. Y también este mes espero poder por fin terminar Welcome to Night Vale de Joseph Fink y Jeffrey Conor, es un libro que empecé hace un par de meses y lo dejé en pausa por otros libros que tuve que leer durante sobre todo septiembre y pues tengo muchas ganas de terminarlo porque es una historia más perfecta para esta época, porque está llena de misterio y de asuntos sobrenaturales muy raros. Estos son los libros que planeo leer durante octubre, espero conseguirlo. Y este es también el anuncio que me tiene muy emocionada porque a partir del 3 de octubre van a estar recibiendo un montón de videos cada tercer día. Déjenme en los comentarios cuáles son los libros que planean leer en octubre, cuáles son sus planes para este mes de Halloween. Y yo los veré en el siguiente video, espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas y tenebrosas lecturas. Bye!